hola muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv tremendo revuelo ha causado la llamada exponente urbana toquicha causando indignación en la sociedad dominicana y en la iglesia especialmente en jarabacoa donde se encuentra el monumento de la virgen de la altagracia alcalde de la vega someterá a la justicia al exponente urbana toquicha el ayuntamiento de la vega ha sometido a la justicia mediante una querella ante la fiscalía de ese municipio al exponente urbana toquicha quien causó controversia por publicar fotos donde luce semidesnuda en el monumento a la virgen de la altagracia en la comunidad del puerto bayacanes en la carretera la vega jarabacoa la exponente urbana será sometida en las próximas horas el alcalde kelvin cruz ha apoderado al abogado amado gómez para seguir el caso una falta de respeto usar esa vestimenta y pose asquerosa delante de la virgen por sonido hacen lo que sea aquí y ella quiere que le respeten sus derechos y entonces no respeta a la iglesia son sólo dos de las cientos de reacciones a la más reciente travesura de toquicha quien en los últimos días ha estado en las páginas internacionales por acompañar a la cantante española rosalía en su visita a la república dominicana el ayuntamiento municipal de jarabacoa condenó las acciones de la controversial exponente urbana toquicha quien hizo una sesión de fotos semidesnudas y en poses sexuales en el santuario de la virgen de la alta gracia en ese pueblo de la provincia la vega en una publicación en las redes sociales la gobernación municipal rechaza la actitud irreverente e irrespetuosa de la joven toquicha quien faltó a las normas éticas y los valores morales que rigen la convivencia civilizada y ejemplar de nuestro municipio la policía de la vega en manos de su coronel rufino que se encuentra aquí presente la policía municipal que representa la alcaldía vegana y una comisión de la alcaldía vegana se reunió y de mano del alcalde por autorización de él hemos venido a la fiscalía de la vega a solicitar la puesta en movimiento de la acción pública en contra de esa persona una tal tecachi o tocachi o cualquier toquicha o cualquiera otra denominación que se dirigió a la ciudad de la vega a profanar los espacios públicos dedicados a culto religioso se trasladó a la ciudad de la vega a cometer atentado al pudor no solamente en contra de la virgen de la alta gracia sino en contra de todos los veganos ese hecho aconteció en vallacanes que pertenece al municipio de la ciudad de la vega donde es territorio de la alcaldía vegana y uno de los pronunciamientos que ha hecho el honorable alcalde ingeniero coiri cruz así como el coronel de la plaza de la ciudad de la vega es que no va a permitir ningún atropello contra los espacios públicos de que no se va a permitir que ni siquiera los veganos y mucho menos personas que vengan de otras ciudades a buscar sonido a la ciudad de la vega la primera medida como le dije es poner en movimiento la acción pública poner una denuncia y luego que sean sancionados en virtud del artículo 262 del código penal que establece el atentado al pudor la profanación contra las imágenes religiosas que se cometió allí así como el eximisionismo y todo lo inconseñente a la violación de nuestro código penal a todos señor alcalde la gobernación nosotros como policía representantes de la seguridad aquí nos sentimos indignados totalmente y hemos calificado esto como una afrenta a lo que son a los hombres y mujeres de esta ciudad es una es una afrenta totalmente y eso no se va a permitir bajo ninguna circunstancia así que ha violado ha violado el artículo 262 nuestro código penal dominicano y tiene eso que pagarlo pagarlo porque eso habla de la propuesta profanación de lo que son elementos las imágenes religiosas y eso es penal no se va a ser perseguida y apresada a esta persona traducida a la justicia no se va a permitir bajo ninguna circunstancia de varios salarios mínimos de cinco salarios mínimos solamente estoy hablando en cuanto a la profanación de las imágenes religiosas el eximisionismo también se castiga con pena desde uno a seis meses y también se castiga el hecho de que esa ciudadana hizo un uso indebido de los espacios públicos los espacios públicos que con muchos sacrificios lo realiza el alcalde del municipio de la vega están destinados a unos fines y ese no es el fin para el cual fue construido ese espacio aparte de lo que representa que no representa al actual de esa manera una buena imagen para el desarrollo de la juventud de la república humanitaria recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo un saludo